¡Buenos días, turis! Hola, turis. Miren, estoy haciendo las papitas. Miren. ¡Tarán! Totalmente crujientes. ¡Tarán! Nos vamos al cine y entonces estoy haciendo las papitas. No, hagan eso en el cine. No sean tan chusmas de cosas en el cine. Pero de verdad, el boleto del cine está bastante económico. Quedó bastante económico como está la economía. Lo que no está económico es lo que venden adentro. Yo sé que nunca ha sido económico en ninguno de sus países. Pero con esta crisis de que no hay y lo que hay cuesta una fortuna, entonces están vendiendo sobreprecios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a meter las papitas fritas. No hagan ese chusmado ustedes, por favor. En sus países sí pueden pagar. ¡Buenos días, turis! 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 ¿Sabe qué? Estos son gritos porque resulta que están vacunando y eso es una niña gritando. Allá abajo, en la entrada, están vacunando y una niña poniendo unos gritos y el buster, bueno, acelerado. Yo voy a terminar de hacer las papitas a tomarles las fotos para el video de las papitas fritas y ya pueden irse hoy mismo. Allá abajo les dejo el link para que vayan a ver el video de las papitas. Miren, lo voy a meter aquí en estas bolsitas y hago y preparo una bolsita para cada uno y compramos dos bebidas, tres, o no, tres bebidas, pero ya llevamos las cosas más caras, pues. Sí, yo voy a empacar esto porque necesitamos irnos al cine, pero de volada, turis. Así que, nos vemos en Chile. Turis bastante... Ya va, que tienen algo aquí. Bastante diferente a la semana pasada. Esto está solo. Diferente al lunes pasado y hay bastante presencia militar en las calles. Déjenme averiguar qué es lo que está pasando. Hasta aviones militares están pasando. Estoy que no entro al cine porque no sé qué está pasando, sí. Me voy a meter en las redes sociales y les digo, turis. Pero esto está... Miren. Solo. El cine que la semana pasada cuando vinimos había una cola enorme. No hay cola ni nada, miren. No, algo está pasando. Yo compré por internet. Déjenme retirar las entradas y ver qué caro se está pasando en las redes sociales. ¿Qué? Mamá, con las plazas que tengo yo me compro el fin y el final. ¿Sí? Sí. ¿Tienes mucha plata? Sí. Gloria a Dios. No, no veas. ¡Va a los Cersei! La juguetería no viene las cosas de Star Wars. La película es... ¿Cómo es, Iman? Da tu opinión verdadera. Muy buenísima, pero mi cabeza... Buenísima. ¿Pero tu cabeza? ¿Qué? Buenísima. Hasta pienso que es lo mismo pero en un videojuego, lo mismo que la otra. No es lo mismo que la otra, para nada. Para nada. No. Me gustó bastante y nombraron a... al de la primera película. Yo creo que fue un honor a... ¿Cómo se llama, Tato? ¿Qué se ha sucedido? ¿Cómo se llama, Tato? ¿Se te fue? ¿Se te fue? Robin Williams. Ah, Robin Williams. Creo que fue un... o sea, un homenaje a Robin Williams haber nombrado su personaje de Jumanji. Bueno, me cuento que tú tienes. Pero yo eso es lo único que les voy a decir así que vayan a ver Jumanji 2. ¿Voy a ver? ¿Qué es buena? Sí. Son exactamente igual. Parece así, un clon la copia. Me sacó fotocopia. ¡Ay, señor! ¿Qué pasó? Venezolanos que vivan en Venezuela. Crean que vamos a salir de eso. Dejen de estar cerrando, por favor. Mira. Por favor, que no se van a creer en el país. Este es un supermercado que nada más tiene salsa. Bueno, tomando bebida más económica, esta. Creo que la del cine cuesta lo mismo que cuesta una de esas. Creo que cuesta una de esas. Entonces vamos a hacer ahorita otras cosas más. A buscar otras cosas más. Y les voy a liberar el video. A las 4 horas. Sí, vamos a liberárselo a ustedes ahorita. El video de este. Este video. Vamos a liberarlo. Estamos buscando azúcar para la torta de Ivancito. Si no. Si no, vamos a ser tristes. Vamos a ver dónde más cosas que más azúcar. He entrado a tres sitios. No nos vamos a Chico Palabra. Cualquier cosa es buena. Cualquiera. ¿Verdad, Eva? Ajá. Ay, qué lindo es mi hija. Sonríe. Así como que no importa. Mamá, lo que sea. Mamá. Va muy chupeta. Y porque vamos a buscarle. Vamos a seguir buscando el azúcar. El azúcar va a venir antes del jueves. En el nombre de Dios. Y bueno, por ahí sorpresas. Tampoco había. Allá atrás tampoco había. Ahora vamos a otro supermercado. Pensé que no les grabe porque ese chero que te conozca cree que... Ay, ahorita la gente anda. Vamos por otro lado. Anda, que les vacío en este supermercado. Hay que ir a Puerto de la Cruz otra vez. Material. ¿Material qué? Un choque. Sí, en serio. Sí, por aquí no pasa ni carro. En realidad es un choque. ¿Quién choca en esto? Por Dios. Todo bien sentido. Sí, en serio. Es un choque. Las guacamayas me apoyan, miren. Las guacamayas y los pericos. Sí, es un choque. Eso es un choque. Un choque en una vía donde no pasan casi carro. Iba a chocar con el de atrás. En serio. Chamo, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Ves? Dios, sudo como... ¡Ah! ¡Qué calor! ¿Verdad que hace calor? Demasiado calor. Dios mío. Turis, ya estoy en casa. Creo que mi labial está mal. Me estoy aquí con el quesito porque estoy haciendo la cena. Unas arepitas allá atrás con mi maíz. Miren, en vista de lo que está pasando con la cebolla. ¿Sabes? Que encuentro cebollas con efectivo y no con punto. Entonces, miren lo que compré. Un tip. El tip de hoy que son estas salsas. Esta es una salsa de cebolla. Voy a ponerla así. Salsa de cebolla. Y sabe a cebolla. En realidad, sabe a cebolla. Es de la marca Nina. Claro, eso... Nada más lo venden aquí. En más ninguna parte. Y me hablaron varios colombianos sobre la crema dental que compré. La crema dental que compré, pues, no es de Colombia. Y alguien me dijo algo que a mí no se me había ocurrido. Busqué en Google y no la encontré. No tienen ningún tipo de permiso sanitario. Nada de esa información. Solo tiene nombre e ingredientes. No tiene más nada. Y no sé dónde venden esa crema dental. Pero es la que vamos a usar. O sea... Y bueno, esa brusa, esta salsa Nina de cebolla. El tip de hoy. Utilicen la salsa para darle un sabor a las comidas. Y hoy comemos lentejitas de esa que compré. Lentejas con arroz. Y cochinito. Y cochinito. Y... Y... Ah, bueno. Y esto lo compré para las meriendas. No sé si habrán visto por ahí los anuncios de cuánto cuestan las galletas y esas cosas. Entonces, pero yo no voy a dejar de merendar. Y... Y bueno, para que el niño lleve meriendas al colegio. Y es esto. Que es maíz para cotufas. Maíz para crispetas. Que yo siempre tengo. Y este es el nuevo precio. Bueno, el precio que tiene ahorita. No sé si en sus estados. O en otras partes llegó. Ese es el precio. Ese es el precio. 96 mil. Pero... 96 mil. Un paquete de galletas pasa los 100 mil. O sea que... Uf. Ya que hay muchísimas meriendas. Así que... Va bien. Aquí... Uf. Sacó una cantidad de meriendas. Y sí. Esas fueron las compras que hice hoy. Porque... Al niño le gusta pues merendar y esas cosas. Y hay que darle al chamo pues. Esto también... En la... Voy a ver si reparo... La máquina de hacer... Cotufas. Palomitas de maíz. ¿Qué le esperas? ¿Se dañó? Sí, se dañó. Se le dañó. Fue la parte del encendedor. Y el que prende y apaga se quedó como... Ahí. Y sí. Voy a cenar ahorita. Y... No sé. Hay que sacar el perro también. El perro. No, tu papá tiene que sacar el perro. Y tengo que echar una trabajadita antes de dormir. Ay. Me encantó la película. Ya les dije. Vean Jumanji 2. Es un vacilón. Me encantó mucho. Mi mente se distrajo. Y... Y lo que pasó hoy. Que les dije que todo estaba así como raro. Eh... Ya yo no sé ni qué pasó. En realidad. O sea... Como nuestros noticieros son las redes sociales, pues... Eh... Como redes sociales... Todo el mundo dice algo. Y... Y bueno. No, de verdad que no entendí nada de lo que pasó. Así que... Mi mansito. Pasa agachado. Porque no tiene franela. Y en realidad no sé nada de lo que pasó. Pero si pasó algo. Ustedes ya habrán... Ustedes sabrán. Gente del futuro. Digo de... Ustedes son del pasado. Y soy del futuro. Yo vengo del futuro. Y... Ustedes habrán visto una situación... Tensa. Policial. Militar. Eh... Ya todos saben. No lo comenten aquí abajo, por favor. Ustedes ya saben. A menos que me lo digan con clave. Porque me meten en rollo. O sea... Mira, tú sabes de... De... Es. Mira. Con clave. Eh... Sí. Por eso es que estaban las cosas así como tensas. Y solas. Fue muy diferente al domingo pasado. Y al domingo pasado. Digo, el lunes pasado que no había entrada. Esta vez sí había entrada. Y todo el cine estaba vacío. La semana pasada no encontramos entrada. Y el cine estaba full. Eh... Pero la gente prefirió quedarse en su casa. Yo tenía cosas que hacer en la iglesia. Así que yo fui a recibir la palabra de Dios hoy lunes. Y... No me iba a perder esa bendición. Por lo que estaba pasando en la calle. Total, en la calle no estaba pasando nada. Sino que la gente estaba así como asustada. Pero... El miedo no es de Dios. Puedes seguir haciendo ahí las arepitas. Rayando... El quesito. Para comer. Me pasó algo... Impresionante. Que nunca me pasa. Yo no sé qué me está pasando. Yo lavo mi uniforme. El mismo día que salen las clases. Pero como he tenido un fin de semana... Relajado. Enfermo. Que para mí es relajado. Enfermo relajado. O sea... A no tener. Eh... Ay, qué desastre. Yo tengo este cuartito. Eh... Súper... Súper relajado. Es decir, que me sentía mal. Lo lavo la ropa. Mañana el juvencito tiene clase. Y pues tengo que lavar la ropa. ¿Ustedes le han pasado eso? Ay, qué mal. Porque ya son 12. Y... Y me tengo que esperar las 4 y media de la mañana. Hacer desayuno. Hacerle las cuartitas. Ahí van. Y mañana... No, el miércoles voy a ir a buscar el platanito. Eh... Para... Para hacerle el platanito también. Y... Oh, no. ¿Saben qué? Lo voy a hacer en tripeta, Cotufa. Que lleve un pacetito de Cotufa. Es que sí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a terminar de lavar aquí. Sí, mejor que lleve Cotufa mañana. Porque yo no voy a... Uy, no. Me tengo que parar. Entonces, antes de las 5 de la mañana hacer desayunos. Y de verdad que es complicado. Le voy a poner este... ¿Saben qué? Yo compro todos los productos esos caseros. Que hace una gente ahí... Eh... Adicionalmente. Ustedes saben. Y este es el suavizante que huele a gloria. Qué rico huele. Me encanta. Voy a poner un poquito de suavizante. Para que mi hijo huela bien en el colegio. Pongo su ropa. Así que ahí me asustó. Hizo pum. Bueno, ahora no arrancó bien. Ok. Así que lo ando. Listo. A despedir el vlog. El niño ya está dormido porque mañana es día de clases. Así que si te gustó este video dale like. Si no te has suscrito a mi canal. Por favor suscríbete a mi canal. ¿Viste cómo suena? Efectos especiales en vivo. Todos los días subimos vlog. Y gracias por tu apoyo. Gracias por tus palabras bonitas. El día de hoy fue divertido. No hace falta mucho dinero para divertirse. Solo ganas de divertirse. Nos vemos mañana. Activen la campanita. En el próximo vlog. Ya saben el tip de hoy. El tip de hoy es lo de la... Cebolla. Si no encuentran ají. Pues hay ají también así. No es la manera más saludable. Pero nos saca del paso. Mientras que encontramos. El miércoles vamos al nombre de Dios. A ver qué encontramos por ahí. De ese tipo de cosas. Nos vemos mañana. En el próximo vlog. Los alovituri. ¿Qué haces? ¿De allá afuera? Es un gato. ¿Ese es Walter, Iván? Hola a usted. Yo me saqué. Me traje antes. No se acabó por aquí. 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 Gracias por ver el video.